Vanidad Encantadora y traicionera Libre de inseguridad O tal pareciera Bien segura de ti Pero muy aferrada al espejo Me le cuentas de tu soledad Mientras admiras tu reflejo Qué fácil cambias de semblante Tú y la mentira son amantes Cual de las dos más arrogantes Esa presión no hay quien la aguante Te alejas de la realidad Cuando le haces caso a tu ego Te invito a ponte en mi lugar Y verás que te puse primero Ligera siempre a reclamarme Como que nada es culpa tuya Maldito orgullo que en ti arde Y permites que nos destruya Hey baby Muy bonita y todo pero Si el mundo fuera así ¿A quién impresionaría? ¿A quién impresionaría? ¿A quién impresionaría? Es la vez que sale de tu boca Es la vez que sale de tu boca Que hasta el hombre más sabio provoca Difícil de tolerar Pero solo se odia lo que alguna vez se llegó a amar Imposible de descifrar Qué fácil cambias de semblante Tú y la mentira son amantes ¿Cuál de las dos más arrogantes? Esa presión no hay quien la aguante Te alejas de la realidad Cuando le haces caso a tu ego Te invito a ponte en mi lugar Y verás que te puse primero Ligera siempre a reclamarme Como que nada es culpa tuya Maldito orgullo que en ti arde Y permites que nos destruya Te alejas de la realidad Te alejas de la realidad Cuando le haces caso a tu ego Te invito a ponte en mi lugar Y verás que te puse primero Ligera siempre a reclamarme Como que nada es culpa tuya Maldito orgullo que en ti arde Y permites que nos destruya Y... Para nada es culpa tuya Maldito orgullo que en ti arde Yo ya sé que la verdad es culpa tuya